Hace días que no duermo, siento que estoy muerto, eh No quedo claro que vamos a hacer Baby esto es un infierno, sé que estoy enfermo, eh Pero la cura la tiene usted Hace días que no duermo, siento que estoy muerto, eh No quedo claro que vamos a hacer Baby esto es un infierno, sé que estoy enfermo, eh Pero la cura la tiene usted No sé por qué, pero se fue Ya son las seis, no puedo dormir, eh Solo otra vez, me pregunta Por mucho estrés, me puedo morir Yo te extraño, mañana me vino Me siento extraño, perdido en el alcohol Me hiciste daño, hoy solo pienso en shows Me ven un año, viviendo en un avión, yeah Ahora con libertad, vivo con ansiedad Fuma, me enseño un par de anestesia, pero no te puedo olvidar Ni copa ni ni si nada, encuentro la felicidad Estoy en la mía buscando con días mi vida vacía llena Ahora ya nada es igual, nunca vuelvo para atrás Cuando me ven en lo alto se ve una corda de macho, mamá Cuando me muera no quiero que lloren No me las tiren, fumen esas flores Voy a despedirme del mundo exitoso sin mal de amor No, 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 no quiero verte No quiero hacerme fuerte, voy a esperar la muerte No, 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 no tengo suerte Mami, solo vete, no fui suficiente No, 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 no quiero verte Quiero hacerme fuerte, voy a esperar la muerte No, 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 no tengo suerte Hace días que no duermo, siento que estoy muerto No quedó claro qué vamos a hacer Baby, esto es un infierno, sé que estoy enfermo Pero la cura la tiene usted Hace días que no duermo, siento que estoy muerto No quedó claro qué vamos a hacer Baby, esto es un infierno, sé que estoy enfermo Pero la cura la tiene usted Gracias por ver el video.